Buenas gente de Youtube, acá estamos con un nuevo video Para el canal, bueno, un video que me pidieron bastante No es chamuyo, viste que muchas veces Los Youtubers decimos, no esto me lo pidieron mucho No es chamuyo, me lo pidieron mucho por Instagram Así que antes de arrancar dale like Porque te lo traje Que es el SP500 Una de las inversiones más rentables En seguridad Y rentabilidad, la verdad, es así Desde 1997, que da un 8,26% Así que hoy les voy a enseñar Les voy a traer un poquito de información sobre el SP500 Que son, cuantas empresas tiene adentro Y demás, que va fluctuando Y que broker uso y como comprarlas Y lo vamos a comprar, así que vamos con el video Bueno, el SP500 Son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos Y que si alguna empresa tiene bajos rendimientos Pum, baja y entra otra Este índice Que es un fondo indexado Desde 1927 Que tuvo un rendimiento de un 8,26 Anual en dólares, muy muy bueno Y desde 1957 Alrededor de un 10% y medio Desde 1957 Que fue cuando se empezaron a tener 500 empresas Antes tenía alrededor de 90 empresas Desde 1927 hasta Marzo de 1927, 1926 Hasta 1957 Tenía 90 empresas A partir de 1997 Tu tienes 500 empresas Hasta el día de la fecha Y es un rendimiento La verdad, muy muy bueno Capaz muy mucho me preguntan Luru, el SP500 Todos los años da ese rendimiento Si o si Claramente no Es algo que se saca de media Porque acá tenés años rendiendo Caso un 30% anual Y después tenés años cayendo Claramente Acá pueden ver 13%, 32%, un año Un 1%, un 11%, un 21% En las crisis de 2008 Un menos 36% Tres años en caída Menos 9%, menos 11%, menos 22% Es de media Entonces, esto son inversiones A largo plazo No te vas a hacer millonario Invirtiendo acá 3 meses Y es súper volátil Acá 3 meses, claramente De hecho, acá podemos ver El gráfico del SP500 Y el máximo histórico Ah, pará Vamos a correr esto Un poquito por acá De hecho, podemos ver El máximo del SP500 En 4800 Y estamos alrededor de 3900 Bueno, una vez que tenemos esto Vamos a ir al broker Bueno, antes de mostrarles Cómo comprar Les vine a decir una cosita Que lo primero sería Rentabilidades pasadas No aseguran rentabilidades futuras Así que el SP500 Puede que no siga siendo O teniendo la rentabilidad Que tuvo todos estos años Pero es para analizarlo Es como para analizarlo Y después les voy a mostrar Esto es una calculadora De interés compuesto Y vamos a hacer Sus posiciones La rentabilidad Descontando la inflación De todo el tiempo que hubo Es de un 7% anual Aproximadamente Entonces sabemos que ahora Tenemos una inflación Increíble en Estados Unidos Que es de un 8% 8 y pico por ciento Pero Claramente mi opinión Es que esto Es momentáneo Y se va a arreglar Y yo creo que Estados Unidos Va a volver a tener La inflación que tenía Que era de un 1% Un 2% Que tenía Que de hecho No llegaba a un 2% Que si no sabían La inflación de un 2% Es como la ideal Que sería el crecimiento económico Bueno, no importa Ahora vamos a explicarles Si vos metes 200 dólares Todos los meses Es una suposición Claramente Y lo hacías Desde tus 18 años A tus 60 años Que tal más Como ponerle una jubilación Y vamos a armar Una tasa De un 7% anual Porque es descontando La inflación De todos estos años Vamos a poner Un rango de varianza De interés Nosotros vamos a hacer Como si fuera 7% Clavada Vamos a poner La capacitación anual Y tendrías Para tu filación Medio millón de dólares Lugru Nada Es demasiado tiempo Bueno Vos podrías hacer Un montón más Otras cosas Esto es poniendo Solo 200 mensuales Y para armar Algo mucho más tranquilo Bueno Si pones menos años Realmente el capital Que vas a tener Va a ser menos Ponle a tus A tus Bueno Lo bueno de mi interés Compuesto es que Cuanto más tiempo Va pasando La bola de nieve Se va haciendo más grande Es como una bola de nieve Queda girando Y se va yendo A cualquier lado Como pueden ver Este es el capital 77 mil dólares Si no lo hubiese invertido 266 66 mil Si lo hubieras invertido Es como Un poquito para comparar Vamos a pensar Si pones 100 años Esto estamos Delirando Claramente ya Como pueden ver Cuanto más tiempo pasa La bola de nieve Se hace más grande Como que el interés Compuesto Es la octava maravilla Del mundo Es así Si vos pones 10 años Vas a ver Que la diferencia No es tan así Onda ¿Se entiende? Pero nada Esto lo pueden buscar Ustedes Calcule un interés Compuesto Pueden Pueden probar Si tienen la capacidad De poner más plata Poner 400 dólares mensuales Y lo pueden ir probando Entonces tenés 20 años A los 50 años Va a tener una caprición De casi medio millón Si haces para los Si lo haces para los 60 Para los 60 años Tienes un millón de dólares Lo vas viendo Claramente Esto es una inversión Es bastante buena La verdad es que yo La tengo dentro De mi portafolio Y lo pueden ver En el siguiente video Cuanto dinero tengo Cuanto voy comprando Y demás Así que nada Lo dejo y sigo Bueno Acá tenemos el broker Yo uso bull market Puedo usar invertir online También O cocos Que no tiene comisiones Yo la verdad Prefiero usar bull market Fue con el arranque Y con la que me quedo Pueden ver que yo tengo El S500 De Estados Unidos Lo que venimos hablando Hasta recién Nos parece que se los explico Como si nada Y tengo 45 Y tengo 2 de Apple Porque ya sé Con lo que es hora Compraba Esto lo tengo en pesos Y ustedes me dicen Luru Pero de que me sirve Tenerlo en pesos Bueno Cuando vos compras Te protejas De la inflación Onde te protejas De la suba del dólar No capaz no de la inflación Porque si no sube cosas Te protege de la suba del dólar Entonces Si vos compraste CDRs Cuando estaba A 200 el dólar Y el dólar suba a 300 No perdés poder adquisitivo ¿Se entiende? Creo que me estoy explicando Bastante bien Ves acá podemos ver El dólar 292 299 Perfecto Que si podemos ir Si vamos a dólar hoy Que les voy a mostrar Un poquito rápido Así Dólarhoy.com La gran página Esperemos que carga Tío No estaría funcionando Se frenó un poquito El ritmo del video Puedes ver El dólar contado Con liqui Es el Güey Y el dólar bolsa Lo tenés por ahí Así que nada Ahí vamos a ver Vamos a ir Bueno Una vez que estamos acá Ya creamos la cuenta Ya tenemos todo Lo que tenemos que hacer Es ir A ingreso de dinero Te van a dar Un Un CBU en pesos Y un CBU en dólares Claramente yo lo mando por pesos Mucho más fácil Lo manda de mercado pago De donde sea Y una vez que querés invertir Tuqui Invertir Muy fácil Bueno Vamos acá Arriba a cotizaciones A ver si Voy a mover la camarita Ahí lo voy a poner acá Vamos acá Tuqui Arriba a cotizaciones Vamos a ir A CDARS Que son Replican A la acción Replican Como funciona Lo podés comprar en pesos Así que no hay ningún problema Ponemos El SPY Que en este O el S&P 500 Acá la marca S Tuqui Que son las clientes Empezamos en Estados Unidos Y vamos a venir a compra Les recomiendo que Estén en el precio En el tipo de mercado Porque si Ahora ven Ahora estamos A las 5 Me parece de Sierra No estoy seguro Pero Hay un montón de liquidez Pero Cuando Está cenario Fue de mercado Hay más diferencia Entre precio y compra y venta Entonces No es recomendable Comprar Así que yo Lo estoy grabando ahora Por eso Así que vamos a ir a compra Yo deposité Creo que tenía Alrededor de 60 mil pesos Vamos a ver Vamos a ver Acá A ver Cuántos 10 58 mil Perfecto Vamos a poner A mercado Ponemos limit Vamos a poner No vamos a poner a mercado Y que sale No Limite 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 Vamos a poner Que queremos comprar A 5900 Para que salga de una Rapidita Te podemos ver ahí Las Estoy tapando ahora Que grande Vamos a poner acá Perfecto Como pueden ver A 5900 Hay 25 de coso Tuki ponemos Vamos a poner Apagamiento no habilitado No tengo la plata Ah Porque compré El otro día Compré Bueno Tiene que comprar 9 Compré para probar algo Entonces no tenía 60 mil pesos Tengo 55 mil pesos Así ponemos 9 Puki Tuki Enviar Acepto términos y condiciones Confirmar Ordené enviada Ver estado de orden Seguramente ya se ejecutó Estoy O nada 99% seguro Volvemos a bull market Y acá como pueden ver Ya tengo 54 CDRs Del SP500 Que serían Alrededor de 318 mil pesos Totalmente Hermoso Acá podemos ver Tenemos ganancia De 8% Pero bueno Nada Es en pesos Con la subida del dólar Subió todo Entonces tengo números En verde Argentina En su máxima expresión Pero nada Lo que nosotros No tenemos que fijar Es a largo plazo No nos importa Si esto sube Baja Invertimos a largo plazo Queremos ahorrar Y que no pierda Y que no pierda Poder adquisitivo Nuestro dinero Yo todos los meses Voy comprando Y voy acumulando CDRs Del SP500 Espero haber sido Lo más claro posible A ver si capaz me trabo Y digo algún error Capaz me equivoqué En algún dato No pasa nada Ustedes me pueden decir Siempre con el respeto Luru Todo bien Te equivocaste en esto Dijiste mal esta cosa No pasa nada Yo lo voy a entender Voy a dar un noxito Voy a decir Gracias por avisármelo Siempre en un lado constructivo Así que si te puedes suscribir Me ayudas un montón Y darle un like al video Que me ayuda una banda Así que nada Sigue ministra Que estamos haciendo sorteitos De 50 dólares Así que nada Nos vemos en un próximo video Espero que te haya gustado Adiós